Hoy estamos felices, Bogotá les sigue apostando a la movilidad sostenible. Iniciamos operación con Tembici de 150 estaciones y 1.500 bicicletas al servicio de todos los bogotanos. Es muy fácil acceder al sistema, entren a la página tembici.com.co, inscriben, crean su usuario y llegan a una estación a través de QR y pueden acceder a sus bicicletas. Diferentes esquemas de membresía con una tarifa preferencial para que todos usemos las bicicletas en Bogotá.